Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde toque mi gente, que tal está, mi gente hermosa, como están, como me les va Por lo que no estoy ya bastante recuperada de este tema, ya ven que me queda, bueno si no se si pueden ver que me queda poquito ya por solucionar en la face, en la cara O sea que, vamos bien, saliendo de esos vientos negros que me tocaron hace una semana atrás, pero más que Dios, no hay quien pueda Y nada, no puedo entender por que motivo, yo estoy aquí sin filtro, me voy a acercar Y entonces cuando estoy en vivo la cara se me ve como granulosa, como fea, no sé, yo creo que, no sé, ahí tiene que haber algo, algo raro Tiene que haber algo raro, pero bueno nada, egocentrismo aparte, episodio de Ego de Dolly Hoy vamos a hablar de un tema que está, oh, candente en las redes sociales y lo voy a tocar, como siempre hago, con el mayor respeto Pero siempre siendo crítica y siempre dando mi nunca humilde opinión ¿Qué les parece que andan por ahí los perfiles de las personas que no tienen rostro en Youtube y hay canales que los están mostrando? Díganme ustedes, déjenme en los comentarios que les parece a ustedes esto, porque esto es una cosa Yo no tengo una palabra para describir esto, yo casi siempre tengo palabras, esta vez no tengo No sé si es verdad o será mentira que son estas personas las que están desvelando O sea, no sé si es verdad que esas personas que están mostrando son esas personas dueños de los canales Pero aquí va un punto, déjenme correr para acá Pero aquí va un punto importante De que casi siempre te critica la que no es bonita, la que no es agraciada, la que no es tal y la que no es cual La gente bonita, la gente feliz, la gente que está bien, la gente profesional Que tiene un negocio, que tiene una profesión, que tiene una vida ocupada No se mete a criticar a los demás Dicen dicho por ahí que el que es feliz no jode Pues va a ser que es verdad Entonces mi gente, yo estoy viendo este tipo de cosas Y no me asombra tanto la persona que han mostrado Porque tiene unos kilos de más y tal Lo que me asombra es con la facilidad que esta persona Y llega a ser alegadamente la persona que mostraron Se toma la libertad de criticar a las personas Ya sea por cualquier motivo Yo siempre pienso que las personas que están Haciendo esto en las redes sociales Esperen un momento, ay no por favor Nada, cuando uno tiene hijos pequeños eso es lo que pasa Yo sé que tengo la vida muy ocupada No puse video el domingo Y ahora martes estoy retomando A ver si puedo mantener la regularidad en este canal Martes, viernes y domingo Hay video en el mundo de Dolly Excepto que hayan estos temas muy polémicos Haré directas según pueda Pero ajá, esos son los días Y hay días que he dejado de subir video A lo que yo iba señores Lo que si me asombra es Estas personas que se ponen en las redes sociales A hacer su debate Están en todo su derecho Donde entro yo Donde es que a mi me parece Me chirría un poco En la manera en la que lo hacen Yo no tengo nada en contra Como he repetido de personas Que hagan su debate Dando su opinión Está perfecto Pero cuando tú venigras Cuando tú subajas Cuando tú humillas a una mujer Por el motivo que sea Porque a ti te parece que tú eres más digna Que la otra Que no es más digna que tú O a ti te parece que Esa persona tiene que cumplir unos estándares A nivel de 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 Género Por ser mujer Tiene que ser así Porque hace mucho tiempo Las cosas se veían de una manera Y estamos todavía En ese pensamiento Muchas personas De que la madre Tiene que ser abnegada Sufrida Aguantar todo Por los hijos Y demás Y demás Mal Todo mal Porque El mundo va evolucionando Y nos damos cuenta Que nosotras las mujeres Somos una parte De nuestros hijos Aunque los tenemos Yo adoro a mis hijos Bueno yo Me considero una mamá Muy buena Pero sin embargo Tenemos nuestras sombras también Nuestras necesidades Nuestros momentos de soledad Nuestros momentos de pensar Muchas cosas Pero cuando tú Coges tu canal de YouTube Una red social Con tanta difusión Como son estas redes sociales Hoy en día Que cualquiera puede ver Y coger un contenido O malinterpretarlo O lo que sea Y te pones a hablar Tan mal de una persona Y no has cogido un espejo Y tú te miras Y tú dices ¿Cómo soy yo? ¿Qué tengo yo? ¿Dónde vivo yo? ¿Qué es lo que yo quiero de la vida? Porque en estos casos Tú tienes que ocuparte De tus carencias En tu vida Y a nivel emocional Que es lo que yo veo aquí He visto que hay Hasta amenazas de muerte Una cosa grotesca Esto es como un solar De estos chusmas Barrio Bajero Donde tú vas allí Y si tú entras No sabes si vas a salir Esto es una cosa horrible Y está en YouTube Una plataforma como YouTube Que hay tantos Y tantos Y tantos Canales Y tanta gente Consumiendo Contenido aquí en las redes Y yo me pregunto Es verdad Que esto no me Y yo me pregunto Ahora yo me pregunto ¿Por qué motivos Este Se permiten estas cosas en YouTube? ¿Por qué motivos Una persona puede hacer? Yo cuando hago mis en vivo Me doy cuenta Que me afiltran Los comentarios Que son dañinos Ahora ¿Por qué motivo Este Se permite que una persona Amenace A otra? Por X motivo Eso es una cosa Que me llama la atención Pero sobre todo El El que te atrevas A poner público Un comentario Amenazando de muerte A una persona Eso ya es Muy muy heavy Yo sacando aquí Mi conclusión En mi nunca humilde opinión Como lo digo Me doy cuenta Que a esta persona Muchas personas le temen Porque si ella se maneja así Como alegadamente Están diciendo por ahí En otros canales Que han surgido hace poco Obviamente La gente le diga Yo no quiero que me pase nada Yo no quiero esto Pero ustedes Se ponen a pensar Que la gente Que es así Está en las redes sociales La gente que se dedica A cierto tipo de negocio Ustedes saben A cierto tipo de cosas Están en las redes sociales Poniéndose No creo Yo no creo eso Como tampoco creo Que haya personas Profesionales Que tengan un título Una carrera estupenda Maravillosa Se dediquen a ella Y estén aquí en Youtube Alegrando chisme de barrio Tampoco me lo creo Discúlpeme Pero yo no me lo creo Entonces yo veo estas cosas Y yo he alucinado Este fin de semana Cuando yo he visto Todo este contenido Que hay por ahí Yo me he quedado No sé ni cómo decirles Y yo no soy la más estupenda Yo no soy la más linda Yo no soy la más casta Pero sí que es verdad Que creo que hay un límite Que no se puede pasar También he visto Que hay una señora Que ha grabado a Nana En una mezquita O sea Hasta dónde llega El nivel de psicopatía De las personas aquí Eso es lo que hay que analizar Y debería denunciarse Sí Porque tú no puedes Estar grabando una persona Para después exponerla Alegadamente esta persona Que grabó a Nana Dice que ella no La grabó Queriendo que estaba Haciendo unos videos Pero qué rápido Se distribuyeron Esos clips Donde sale Nana Ahí en la mezquita Qué rápido Llegó a manos de personas No sé Raro 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 Pero bueno Dicen que Todo el mundo es inocente Hasta que se demuestra Lo contrario No dejo a mi gente De alucinar Con las cosas Que están pasando Aquí en las redes Sinceramente Una cosa es un chismecito Tú me dices Yo te digo Pero en el punto En el que tú llegas A amenazar De muerte a una persona Eso está duro También alucino Con la liviana O doble moral Que tiene la gente Aquí en YouTube Personas que un día Se decían horrores Y al otro día Se están hablando Y les voy a decir Una cosa Que hay personas En YouTube Con problemas mentales Con serios problemas mentales En que usted la vea Que le hable Camine Corre Y balbucee Sí Yo me doy cuenta Que sí Porque hay personas Que están intentando Manipular a otras Para llegar a otras Eso es otra cosa Que yo veo Intentan colarse Como la humedad Y van contaminando A otras personas Para que esas otras personas Te dejen de seguir Para que Yo me he dado cuenta De unos cuantos casitos Pero los tengo reservados Porque cuando se sepa De verdad Quienes son las personas Que manipulan A estas otras personas Seguidoras Vendrán Ay Dolly Que decepción Y le diré No lo siento Pero aquí no te quiero Porque si tú Antes me seguías Por mi contenido Y por lo que era yo El que una persona Te diga Algo que no es ni cierto Que tú no sabes Ni si se lo está inventando Nada más porque Ay porque ella te lo dice Y tú me dejas de seguir No vuelvas No vuelvas Quédate por ahí Pero si que veo Personas que están Intentando manipular Aquí manipular allá Para que fulana Y tal se peleen Para que yo me pelee Con esta Y así andan haciendo Ese tipo de cosas Y yo me quedo Flipando Por eso digo Que aquí hay un nivel Importante De salud mental Delicada En Youtube La exposición De los hijos En las redes sociales Personas que se creen Que porque tú sacas A tus hijos En un clip De un video O en una foto Públicamente Tienen derecho A coger esa foto Y distribuirla Más allá de que Las redes sociales Te lo permitan Porque se hizo público Tú como persona Tu principio A nivel de persona Tienes que decirte Esto no lo voy a distribuir Porque yo esto no Viste Pero cuando tocan Algún familiar de ellos O algo Ahí se viene Ahí arde Ahí molesta Ahí preocupa Ay señores Como les dije Espero hacer unas cosas Que espero que me salgan bien Porque yo a lo mejor Abandono Youtube Youtube está No me gusta La malicia con la que La gente se maneja Nadie es de verdad Todo el que viene a ti Es para grabarte Para ver que obtiene Para luego Yo estoy en eso No se crean Que yo estoy mareada Yo sé perfectamente Que están esperando El momento En el que yo diga algo Para distribuirlo Para tergiversarlo Porque yo molesto Yo molesto Molesta mi forma De yo dar mi opinión Molesta lo frontal Que soy A veces Sin necesidad De estar arrastrado A nadie por el piso Esas cosas Molestan No voy a hacer Este video tan largo Ya saben Que estoy Convalesciente De esto que tengo acá Y no puedo Estar hablando Como que 40 minutos Aquí Ni 20 tampoco Simplemente Les quiero decir Señores Que abran sus ojos Miren Miren que personas Son las que Están mostrando Evidencias Evidencias De que No se crea Todo lo que diga Porque usted Escuche o diga Y esto no lo estoy Diciendo por mi Ya yo Tengo La parte O tengo el video Donde cierta persona Puso unos audios Sin mi consentimiento Y yo Haré lo que tenga Que hacer con eso Y ojo No es por lo que digo Porque ahí No digo nada No digo nada Me estoy defendiendo De algo que yo Estaba en mi casa Sin saber Que eso estaba pasando Para que ustedes vean Sin comerla Ni beberla Como decimos En mi país Me metieron En un chisme Chisme que en su momento Se aclaró Como dije en el en vivo Me gustaría Poder sentarme Un día Y desglosarles El porqué De las cosas Para que ustedes No digan No es que a Dolly Le entró un brote Es que a Dolly Porque se juntó Con fulanita Fue en contra De menganita No Y yo tengo pruebas Que obviamente No voy a enseñar Pero se las diría Para que ustedes Digan Coño Entonces no es como Dice fulana Lo que pasa Que para ser Mal hablada Y mala A la gente Le sobra tiempo Para educarse Para cultivarse Para hacer una buena acción Para reflexionar Para eso No tienen tiempo Pero para ser Unas puñeteras Para eso Tienen demasiado tiempo Y te diversan Las cosas No sabemos decir Discernir Pero si que sabemos Ser malas Y meter mierda Y no asumir La culpa De las cosas Que hacemos Para eso Si que servimos Me gustaría Ojalá algún día Yo pueda sentarme Con tranquilidad Y empezar Y empezar a decirles Esto empezó así Tal día Esto pasó Porque si hay Una cosa cierta Es que si yo voy Aquí diciendo En las redes sociales Que no es mi caso Pero si yo voy Diciendo Yo apoyo A todos los canales Venga Cualquier canal Que quiera Suscribirse Apoyen a fulanita Si se supone Que tú estás Apoyando a todo el mundo ¿Por qué motivo A mí no me vas a apoyar? Si nos comentamos Los videos Los en vivo Si no hay Una mala vibra Entre nosotras ¿Por qué motivo A mí no me vas a ayudar En algo que yo te pida? Entonces Si que me gustaría Un día sentarme Y decirle Esto es por esto Por esto Y por esto Y las coincidencias No existen Señores Si hoy Déjame coger A la Pri De ejemplo Ya que la traen por ahí Criticándole hasta el color De los labios Que falta de respeto Son ustedes ¿Verdad? Dan asco Que tú te metas Con una persona negra Porque es negra Y porque supuestamente Tiene los labios morados De verdad Que ustedes son La basofia más Grande que yo he visto Aquí en esta plataforma Es una pena Que haya gente Que no abra los ojos Para que sepan Quienes son ustedes De verdad Fingimos Querer hablar bonito Pero hay palabras Que se nos escapan Que denotan Que no somos Tan inteligentes Ni tan graduadas Ni tan de edad Como nos decimos ser Yo no soy de nada Yo tengo un trabajo Yo hago videos en Youtube Y yo Esa es mi forma de hablar Hasta para el día a día Aquí hay dos o tres personas Que han compartido conmigo En persona Y ven que yo soy así Hay quien habla conmigo Todos los días Y ven que yo soy así Yo no tengo tiempo Para fingir Esta es mi forma de hablar No ando haciéndome La catedrática Ni nada de eso Como dicen por ahí No Esta es la forma de hablar yo El día a día Y lo que no puede ser Es que por ejemplo La prima diga hoy Oye yo me voy a comprar Un par de zapatillas Y yo salga Horas Más tarde O el día después Diciendo Para esa gente Que se van a comprar Unas zapatillas A mi no me importa Porque yo me la puedo Comprar mejor Eso no es lo que cuenta O a lo mejor Dicen Eso no es lo que cuenta Comprarse una zapatilla Es de gente Superflua De gente vanidosa Eso es una casualidad Eso no es una casualidad Y yo puedo decir Que yo no me estaba Refiriendo a la PRI Pero si me estaba Refiriendo a ella Porque los dos Sucesos Uno al lado del otro Imposible que no Que no tengan que ver Entonces yo digo Algún día Y no solamente De esta persona Que hizo esto De más gente Algún día Cuando yo tenga Todas mis cosas En su sitio Y cuando yo diga Bueno me voy de YouTube Porque yo Ya no quiero Estar más aquí Yo voy A poner Voy a hacer Como hizo una Paisana aquí Que hizo un video De dos horas Y empezaron a matarse Pues así voy a hacer Para que se le caiga La cara aquí A la gente Haciéndose las Yo no sé Mi tema No es Nada Porque yo no hago Grupitos con nadie Porque si tú le hiciste Fulano No me engano Es el problema De ustedes Mi tema es En el denigrar En el que de la boca De cierta persona Salió Hasta perra Le dijeron a nana Y no señores No Entre mujeres No podemos permitir eso Tú puedes No estar de acuerdo Con ella Puedes pensar Que ella es una manipuladora Una descarada Pero llega a decir Los insultos Que se le ha dicho a ella Por favor señores Por favor Entonces Algún día lo haré Y entonces Ay Dolly Pero Bueno si Ah Nada mi gente Este videito Lo traigo hoy Para analizar un poco Todas las cosas Que están saliendo En Youtube Todas estas Estos perfiles Estos canales Sin cara Que ya tienen cara Aparentemente Se ve Ha habido denuncias Incluso y todo En el canal De una chica Que se llama Jojen de Smith Han denunciado A esta persona Que trabajaba con Alba De Alba No se sabe nada No se sabe Donde está Espero que esté bien Porque esta señora Tampoco a mi nunca Me ha hecho nada Yo no No tengo nada en contra de ella Espero que ella se encuentre bien Y que algún día Pueda salir a contar Que es lo que le ha pasado Que se ha retirado De las redes sociales Después de todo esto Que pasó con Nana Si fue un desamor Que nos pueda contar Si es verdad Que el cacas La estaba enamorando O si le mintió Para que Para usarla Para que ella Fuera en contra de Nana Porque todas estas cosas Porque todas estas cosas Pasan Los hombres nos musan Asuman eso de una vez Y cuando ya no lo necesitan Nos desechan Tenemos que empezar A pensar igual nosotras Cuando ya no nos hagan falta Una patavita en el culete Y a por el siguiente Así Entonces Aparentemente Esta persona Ni es tan joven Ni es tan delgada No se ni siquiera Si es la voz de ella Pero se que la han denunciado Por amenazas Han amenazado Incluso al papá De Nana Y no es una amenaza De que ojalá te caigas Por una escalera No Una amenaza De desvivir a ese señor De que si continúan En ese canal Metiéndose con No se quien Ese señor Lo van a desvivir Yo no sabía Que en México Eso era así Yo se por ejemplo Aquí en Panamá La gente no tiene problemas A menos que tú andes metido En cosas raras Si tú no andes metido En cosas raras Tú no tienes problemas Aquí con nadie Eso es una cosa Cambiado de Panamá Que a pesar de ser un país Que tiene sus cosas En ciertos lugares localizados Tú puedes salir Tú puedes ir a comer Y tú no puedes Que si te van a quitar El teléfono por la calle No Si a ti te pasa algo Es porque tú andabas Metido con gente chunga O hiciste algo Que no tenías que hacer Si tú caminas derecho No te pasa nada Por lo menos Eso es lo que yo percibo Yo que vivo aquí hace ya Cuatro años Cuatro Tres Entonces nada señores Este es el video Que tengo para acá Estoy flipando Díganme si ustedes también Saben algo De estos acontecimientos Díganme si ahora La moda va a ser en YouTube Meterse con los Con el físico de las personas Con el color de piel Las que no están Más delgadas que nadie Las que tienen menos pelo Las que tienen La nariz más grande Las que tienen cierta edad Todas esas personas Que tienen miles de cosas Que no son Que no es para que estén Criticando a nadie Si ustedes son tan Cuarentes Tan lógicas Y tienen el material En su mano ¿Por qué no atacan con eso? Todavía estoy esperando Que salgan las dichosas pruebas Donde yo Estoy Para denunciar canales Y para quitar canales ¿Cómo es joder? No reconocen Que es que doli Les molesta Es que doli Les molesta Porque no me sumo A ningún grupito Y la gente Que yo le ojo hablarle Yo sé por qué Yo le ojo hablarle Y casi nunca me equivoco Hasta la persona Que parezca que no Yo sé con quién yo hablo Y sé lo que hablo Entonces tuvieron que Regindarse De ese bulo Que se regó De ese bulo De que fue doli ¿Viste? Ya por ahí también Me estuvieron comentando Por Instagram Que dijeron No sé dónde No sé si es verdad Porque aquí Echan a andar un rumor Y luego lo dejan Que yo tenía que ver Con el canal Ese de la Yo, yo, yo Ese, yo, yo Como se llame No tengo doble canal No soy yo Sí, la chica Habla muy bien Se expresa muy bien Se ve que es una persona Estudiada Pero yo no soy la única Aquí Yo ni hablo a veces Ni bien A veces se me salen Los disparates Me pongo gaga Y a veces ni cordino Y se me olvidan Hasta las cosas Pero no soy yo No me den un mérito Que yo no me merezco Pero se ve que el rumor El chucu 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 Anda por ahí Entonces sabemos Como adulta Que si no tienes prueba De algo de verdad No puedes salir a decirlo Pero lo sueltan Para crear la duda En la gente En la mente Para crear la suspicacia Esa de De ¿Será verdad O no será verdad? Uy, ¿sabes? Y ya la gente va O sueltan un rumor En un canal En otro y en otro Y ya lo van haciendo Una bola de nieve Estoy esperando Las pruebas Dije Yo autoricía Que sacaran las pruebas Donde yo salgo Incitando Firmando algo Para quitarle el canal A alguien Porque ni siquiera En el de Tina Ni en el de Alba Lo hice Que yo sé Por ahí Lo que anda A ver una lista Para apoyar No sé No sé qué pasa Que se está yendo La luz Acá Para apoyar A A A A Nana En otra No, 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 no No sé Por lo menos Que yo tenga conocimiento Y nada Señor Mira Al final 20 minutos Si que los hice Nada Les quiero decir También El que empuja No se da golpe Ustedes que son Suscriptoras Que van por ahí Mirando estos canales De personas Que se hacen Yo estoy muy bien Yo estoy divina Ay no Yo no quiero Mala vibra de nadie Ay no Yo no quiero esto Comprueben Y analicen Cómo es que ciertas personas Tienen audios Cuando esas personas No estaban En ciertos problemas Metidas Y ahí van a sacar La conclusión Yo solamente espero Que el día Que esas personas Contraataquen A la persona Que le dio los audios Esa persona No diga Voy a cerrar mi canal Y me voy Porque yo no puedo Estar en esto Y ahí van a comprobar Ustedes que le vieron La cara A mucha gente En fin señores Hoy en día En Youtube En las redes sociales En general Es un defecto Ser natural Ser real Si tú no eres hipócrita Falsa Cínica Como que te ven mal Os mando Un besito Y nos vemos Con un próximo videito Posiblemente el jueves Porque tengo temas De actualidad Que les quiero comentar Y que están sabrosos Vamos a ver Me compré un micrófono A ver si lo Si lo estreno Os mando un besito Gracias a todas las personas Que se suscribieron aquí Nuevas Muchísimas gracias Da like a mi video Comenta que eso me ayuda Déjalo reproducir Que eso también me ayuda mucho Así que bueno Os mando un besito Y nos vemos En un próximo videito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!